Música Bueno, me llamo Vistria Moyo, soy la representante legal de Cooperativa Oro Verde En Naimara es Curichugña Somos siete cooperados, somos cinco mujeres y dos varones Estamos en la localidad de Socoroma En el cual ahora es la capital del Oro Verde Ya que hace años, atrás, en unos 20 o 30 años quizás era Belén Hoy en día, Belén, soy la única que tiene plantación de orégano Y hay algunos que también están empezando como de nuevo Se dejó votado por lo mismo que había muchas personas que compraban revendedores En esos años costaba 200, 250, 300 pesos el kilo de orégano En la cooperativa nos conformamos el presidente O sea, la presidenta que es la señora Victoria Está don José, la hermana, la Lili Flores, José Flores Jacqueline, Pitzila, está don Félix Humires Yo soy Sonia Gutiérrez Seríamos siete, ¿no? Siete Eso conformamos la cooperativa Oro Verde Bueno, hoy en día igual formamos nuestra cooperativa para vender por cantidad Usted sabe que muchas veces, uno solo, son pocos los quilajes que uno puede vender En cambio, así, asociados, tenemos mucho más quilajes que podamos quizás responder Si algún cliente nos compra en cantidad, no sé, por 5.000, 10.000 kilos, una cosa así Debido a eso también nos hemos organizado y nos hemos asociado Y formamos la cooperativa que lleva del año 2017 Septiembre del 2017 Bueno, usted sabe que los primeros años son simplemente como todo un negocio Primero es inversión, inyectar plata, buscar financiamiento, qué sé yo Hoy en día ya estamos con un poco más equipado Hemos ganado dos concursos de Cercotec En el cual hemos ganado en el primer año Nos ganamos una seleccionadora de orégano Entonces también nos facilita un poco también el tema de ocupar muchas manos de obra Es más rápido Eso y este año también nos ganamos la ropa corporativa Que también tenemos También tenemos tarjetas Tenemos una página web también De Oro Verde Y bueno, y estamos, vamos a seguir en eso Entonces ya estamos equipados Tenemos también lo que es formatos de En este caso bolsita de 180 gramos Y tenemos envases ya Para llegar a envasar Y si algún cliente nos pide No sé, una cantidad de bolsas las tenemos También tenemos una cajita también Y eso Bueno, y con esto Lo que nosotros queremos es que se pague un precio justo Que ustedes saben Es un lugar muy alejado Estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar Son terrenos accidentados Como que mostraba la Sierra Sonia Entonces es un trabajo Y por lo tanto ese trabajo se tiene que valorizar Al menos yo me siento bien Pero a veces como que me bajo un poquito el moño Porque nos estamos vendiendo Estamos a paso muy lento Pero bueno, yo digo Vamos a llegar a la cima Vamos a llegar algún día a la cima Y vamos a estar bien Así que me doy valor Nosotros O sea, al menos yo Yo creo que todos los socios Anhelamos vender Vender por saco Más nos conviene vender por saco Que por bolsita Por kilo Porque hay que preparar En cambio Si a nosotros nos compran por saco Es más fácil para nosotros Pero de alguna manera Hay que tratar de vender Aunque sea en caja, en bolsa Pero igual tratar de vender Porque de eso también vivimos Como socios de la corotía Somos nuevos en ese camino Ahí estamos luchando Aún todavía no hemos podido Concretar grandes negocios Ahí estamos Pero ese es el fin De llegar a comercializar En volumen Para así sacar nuestros productos Mejor rentabilidad Porque los, como se llama Los intermediarios Los compradores Nos pagan a precios huevos Entonces como socios Y como cooperativa Vamos a sacar mejor rendimiento Económico Estamos pensando por ejemplo Exportar nuestro orégano A futuro Para los países extranjeros Pero bueno Tenemos que hacer el empeño Algún día llegaremos a eso El oro verde El oro verde El orégano En el año 80 80, 90 En el Socoroma Había Por decir De las 100% De cultivo De orégano Era el 90% Cultivado de las tierras En orégano En ese entonces Se llamó Se llegó a llegar Se llamó el oro verde Tan buenos precios Y de ahí ya En el año 2000 Cuando nuestro Ex presidente Lagos Hizo el tratado Del libre comercio Nos mandó a tierra Bajó todo el precio De orégano Así estamos Como 10 años Más o menos Del 2000 al 2010 Que el orégano No tenía Un subprezo real Ahora Como el 2015 Un poquito Empezó a subir Y cuando formamos Nuestra cooperativa Hicimos difusión Por todos los lados Nuestro producto Un producto estrella Y ya Hoy ya está El orégano A granel Podemos llamarlo A 4.500 A 5.000 pesos Que hizo a granel Ya porque Que le llamamos Bueno este día De muchos años El oro verde Como ustedes ven La mata es súper verde Entonces como era el boom Esos años De los 80 más o menos ¿Cierto? 80 Antes Era el boom Del orégano Todos compraban Orégano Entonces Por eso Se llamó el oro verde Porque había mucha venta Había muchos compradores Y debido a eso Se llama el oro verde Y por el color Del orégano En sí también El orégano Se caracteriza Como decir Es verde Aromático Y está guaneado Sin químicos Sin desinfectar Nada Ningún veneno Se aplica acá Nada Ni una cosa El orégano De acá De la precordillera Y la provincia De Parinacota Es el aroma El aroma intenso Y el color El color Obviamente Que cuando le cae Un poco de agua Un rocío Por la noche Está tendido Así como lo vimos En la señora Sonia Se pone negro Ahora si usted Lo manipula mucho Por ejemplo Si lo cortamos ahora Y lo llevamos Aricas y cortado En el camino Como que le da calor Y también se pone negro Entonces Tiene un cuidado Único también El orégano No es llegar Y así nomás Lo cortamos Y lo llevamos A otra lado Excepto seco Y aún así Cuando está seco Lo llevamos a la ciudad Como en la ciudad También es un Es un clima húmedo También se pone amarillo No mantiene El color verde Entonces hay que tener Esos cuidados Que nosotros Bueno Como agricultores Lo sabemos Mira El orégano De Socoroma Por ejemplo Es conocido De Arica Antofagasta Bien Y de allá De Serena Para allá Para el sur Nuestro producto No es bien conocido Entonces yo le dijera A la gente A la población Al público En general Que prefieran Nuestro producto Porque es Como se llama Es producido Artesanalmente Y sin Muchos pesticidas Libre de pesticidas Entonces Un producto sano Natural Tiene un aroma Una fragancia Estupendo Aromático Así que Por eso Le hace Como sea El clima Le hace Que tenga Ese aroma Y El microclima Yo trabajé Bueno Yo soy del poblado De Belén Igual me crié Con mis padres Nací en Belén Me crié Con mis padres Con Bueno No conocía A mi abuelo Mis padres Igual tenían Extensión De oreganal Y siempre Trabajábamos Con ello Están en la chacra También con la ganadería Y Para mí Esto No es Algo nuevo Ahora Como les contaba Belén Ya no Nadie tiene Plantación de oregano Ahora Si nosotros Somos las primeras Que estamos Sembrando Mi hermana Y yo Plantando No sembrando Plantando Porque eso Se planta Por esqueje No es una siembra No es por semilla Es por esqueje O piecito Como le digo Y somos Somos la única Que hemos empezado A plantar Y también Por eso mismo Formamos la cooperativa También Soy parte De la cooperativa También son terrenos Heredados De los abuelos De mis padres Hoy en día Estamos trabajando Nosotros Bueno Quizás El día de mañana Ojalá Que algún hijo O nieto También se preocupe O trabaje también Y si no Simplemente se va a perder Oro verde Ya no va a existir Esto lo hizo mi papá Le enseñó El abuelito Esto era pura tierra Nomás Entonces mi papá Para que no se lleve La tierra para abajo Él colocó las piedritas Se carrea piedra De otro lado Y se hacen las patas Para que no se lleve La tierra Y acá yo le puse En surco ¿Por qué le puse En surco? Porque en el fondo Se lleva mucho La tierra En cambio Así corre el agua Y usted ve Que no lleva tierra Por eso se hizo De esa manera Porque se llevaría Toda la tierra Si se va para abajo Empezamos de abajo Porque hay que preparar La tierra Hay que preparar Cobar la tierra Preparar Y limpiar Y después Sacar los esquejes Y ir plantando De a poco Porque si no Tendríamos que traer gente Pero yo no Busqué gente Con la picota La picota La pala El rastrillo Se prepara Se deja planito O se tira surco Así Y después Se va plantando Se echa el agüita Después que ya está plantado Se echa el agua Se riega Puede ser en surco O en regado Puede ser en Tendido Regado tendido Se llama cuando está regando Mi esposo Esto es en surco Y después de plantar Supongamos que plante hoy día Ya hoy día es Miércoles Al otro miércoles Se estaría regando Se riega Supongamos como Como unos 5 o 6 veces Se riega A los 8 días A los 8 días A los 8 días Se riega Y después Ya a los 15 días A los 15 días Se riega un buen tiempo También Y después ya A los 20 días Ya cuando el orégano Está bien prendido Esto se llama Segadera Para cortar el orégano Y esto Y esto Nosotros lo llamamos Chipaña Es puro palito Nomás El otro El que Tendimos el agua Igual Lleva una palita De este material Acá Se llama palita Pero este Chipaña Cuando ya está tendido Yo riego con esto Chipaña Y esta es la segadera Para cortar el orégano Ahora Nosotros cortamos En mayo Después tenemos que regar Más o menos Cuando está en este brote Más o menos Así como se ve En ese brotecito Hay que guanearlo Hay que guanear Después hay que regar Después hay que seguir regando Ahora tendríamos Que haber cortado En noviembre Pero no cortamos En noviembre Porque se está pasando Usted ve que está bonito El orégano Entonces lo cortamos antes Ahora Vamos a Ese que está cortado Se riega Hasta que esté Más o menos De esa altura Del que está acá Habría que guanear Después regar Seguir regando Supuestamente Si es que Se alcanza a sacar Otro corte Pero viene la lluvia No se va a poder Pero este corte Tendría que salir Ahora para mayo Este será De mucho más allá De mis abuelos De años Son costumbres Y traiciones Que han sembrado Ellos Las terrazas Todas esas cosas Que yo creo Que a mi papá También le enseñó Su padre Entonces El padre Nos enseñó A nosotros también Aquí estamos En este pueblo Que se llama Chucuruma Chucuruma Pueblo Que el agua No penetra Que pasa por encima Ahora que En el idioma español Socoroma Aquí estamos A una altura De 3.060 metros De altura Sobre el nivel Del mar Aquí Tenemos un clima Peregrigiado Que durante el año No hace mucho frío Un clima tropical Bueno En primer lugar Es conocer Nuestra cultura Y nuestro patrimonio Conocer La plantación Cómo se planta Cómo se cosecha A Socoroma Tendrían que pasar A comprar A comprar el orégano A probar Nuestra cosecha Porque es muy aromático Para tomar matecito Para condimentar El asado Para la cazuela Tendrían que pasar A Socoroma Porque Socoroma El mejor orégano De todos los pueblos De acá Del interior No se compara Con ninguno Pueden venir Cuando quieran A todo el mundo Invitamos A Socoroma A probar El orégano De Socoroma Que es muy aromático Y verde Bueno Invito A todas las personas A todos los turistas ¿No es cierto? Vienen muchos turistas A Socoroma Que prefieren Orégano O sea Orégano Del oro verde De la cooperativa Socoroma Oréganito Yo te he plantado En mi pueblo De Socoroma Eres oro verde Y aromático Para tomar Un matecito Y calmar Mis dolores De mi corazoncito De mi corazoncito